La publicación de esta metodología se enmarca en un conjunto de estudios impulsado por el viceministerio de análisis económico y social que buscan proveer al público de distintas fuentes de información para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas basadas sin evidencias. Pero yo quisiera terminar este proceso felicitando la transparencia a la República Dominicana por la incorporación, ser un país más dentro de la América Latina de la incorporación, el uso de registros administrativos para mejorar las estadísticas de medición de las desigualdades. Nosotros insistimos en que quedaran los programas y la forma de cálculo y etcétera dentro del gobierno y del MEPID. Y eso pasó. Reducir la desigualdad beneficia a toda la ciudadanía, beneficia el crecimiento económico, reduce la inseguridad, genera cohesión social, acelera la lucha contra la pobreza. Entendemos que debe ser y es uno de los principales retos que quiere impulsar este gobierno. El gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un gran número de políticas para la reducción de la desigualdad socioeconómica, más de 20 aumentos de salarios mínimos, la regulación del trabajo doméstico, la universalización del aseguramiento en salud y la disminución del copago. Un aumento sin precedente en el gasto público social para ayudar a los hogares y empresas a enfrentar los efectos de la pandemia y la inflación. La ampliación de la cobertura pública de la educación inicial. El plan nacional de reconstrucción de viviendas y el programa Vivienda Feliz. El plan Primer Empleo y R de Trabaja. El aumento en la inversión en agua. La puesta en marcha de la política de cuidado. Los planes e iniciativas con impacto directo e intenso en provincias con altos niveles de pobreza, como los proyectos en Pepillo Salcedo, que alrededor del puerto de Manzanillo y los desarrollos relacionados a que impactará en el Cibao Noroeste. El desarrollo turístico de Pedernales y el impacto en toda la región Enriquillo y el plan San Juan, que también tendrá impacto en Elías Piña.